Miami ya tiene equipo de fútbol. Presenciamos el primer partido del equipo de Miami Florida Campaign, en su sede, el estadio de la Universidad FIU. Los colores del uniforme representan el rojo de los atardeceres de Miami y el azul del cielo y del mar. Darío Chitanich nos habla más del equipo. Pero bueno, muy feliz de estar aquí, en este club, en esta ciudad. Es difícil armar un equipo desde cero. Pero somos todos nuevos jugadores, algunos que ya han jugado en esta liga, otros que han venido de otros lados. Y bueno, tendremos que, a lo largo de todo este campeonato, ponernos bien a tono en cuanto a lo futbolístico. Tachuca fueron dos pasos, pero bueno, es un club que le tengo mucho aprecio, que me abrió las puertas de un país tan lindo como México y bueno, siempre deseándole lo mejor. Tratar de lograr cosas importantes, ayudar a crecer al club, es un club nuevo, un proyecto nuevo en una ciudad hermosa y bueno, que tiene mucha ambición. Seguramente de acá a unos años va a ser un club importante. Vive Miami.